Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Nueve. Segunda balota es la número... Seis. Tercera balota corresponde al número... Cinco. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número nueve. Noventa y seis cincuenta y nueve es el número ganador para la noche de hoy. Viernes treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos un feliz y próspero año nuevo. Hasta mañana.